Vamos a esperar a que os vayáis conectando, que eso se ve aquí en la pantallita. Elena, Susana y Rebeca. Vamos a ponerles... Vamos a empezar poniendo estos abrillitos a las burritas, a Rita y Alma. Hola a todo el mundo. A ver, ya os estáis conectando. Perfecto. Pues vamos para allá. Venga. Mirad. Vamos a dar una vuelta por el santuario y como hay varias cosas que hacer, pues vamos aprovechando y las vamos haciendo. Como está el cielo, como lo veis, está ahí un poquillo, un poquillo rarillo el cielo. Se supone que hay una borrasca que está entrando y va a llover bastante. Entonces, vamos a poner los abrillitos para que no pasen frío. A ver, un segundo, vamos a cambiar la cámara. Bueno, a ver. Espera. Un segundito, que voy a hacer un truquito para que no se vayan. ¡Calma! Para cambiarlo... Para cambiarlo es aquí. Ah, ok, perfecto. ¡Hala! 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 Abriguito... Es que tenemos el de Rita, pero... ¡Ja, ja, ja! Pues voy a coger la Rita, espera. Bueno. Áncero. Es que como no las acostumbras a hacer, en vez que hay que ir, con mucho cuidado, cómplas. Ahora puedes soltarlas si quieres y traer el de tu mano. Me dejo esto colgando por aquí. No, se lo puedes quitar si quieres. Así es, lo más fácil. Preguntan si Rita está embarazada. No. No, solo está muy gordita. Aparte de esta cosita, recordad que tiene un síndrome metabólico y la hace engordar mucho. Está diagnosticado. Y bueno, está, o la siesta, está abierta siempre. Aunque cuando no miramos intenta comerse todo lo de Rita, o sea todo lo de Alma. Claro, es que está abierta. ¿Lo tenéis? Espera, no, me falta uno. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Y ahora voy a intentar convencer a Alma. Este colo guante es un poco complicado, perdona. Vale, no te preocupes. Mira qué bonita es ella. Espíritu de la cámara. Uy, qué suave. Sabéis que estamos con la campaña para el cambio de terreno. Habitantes maravillosos Tengan un sitio Mucho mejor y podamos seguir salvando vidas El botón lo hemos añadido, yo creo que lo he añadido bien Tiene que estar por ahí abajo, una estrellita o algo así Que es para que podáis colaborar con la campaña Del cambio eterno Una pasada Si hacen preguntas o algo me las puedes ir Pues sí, mira Pero si no son burras Mira, preguntan en qué parte de España está el santuario Sierra Oeste De Madrid Sí, justo han respondido que está en Madrid Una de las personas Perfecto Ahora voy a coger almidón Uy, que me caigo Toma cariño, mira Dale el premio Te le quiero dar un premio a ella Pero ha dicho que no quiere premio Bueno, pues se lo doy a ti Pues almidón, sí La parte de delante Espera, te lo digo ahora mismo Tú sabes Y todos los demás mirando Sí Bueno, ella es Alma Ella tiene 25 años Creo que tiene Bueno, sí, 25 y medio Porque ya vino con 25 hace medio año Vale Y nada, pues estuvo toda su vida en el campo Con solo con su... ¡Ay! Que no nos gusta nada el abrigo Más despacio Ay, se le cayó Ya está, ya está Ya está cariñita Luego le gusta, ¿eh? El abrigo Sobre todo porque le da calosete ¿Ven? Hasta aquí sale un poquito para adelante O sea, ahora le protege de... De la lluvia Y del frío Y del frío Ahí donde la veis Es que le queda un poco... Le queda un poco... Y esto, ¿cómo lo voy a brochar aquí en el pecho? Pero este es el de Alma ¿Este no es el de Rita? No me digas No, me dijo Laura Que el marrón y azul Era el de Rita Y el azul clarito El de Alma Pues este... Yo creo que este era el de Nogal Ay, mira Pregunta Dicen que ¿Cómo hacen para colaborar? El botón no funciona ¿Hoy? Vale, pues ahora mismo lo arreglamos Bueno, pues mira Lo miramos En el texto que está con el vídeo en directo Arriba tiene los enlaces El primero es para la recaudación Y los otros son las diferentes formas de colaborar Una es haciéndose colaborador Que es mi manera preferida Pero bueno, también es cierto Que estamos con la campaña Entonces Necesitamos recaudar mucho dinero Para poder cambiarnos Porque nos piden cosas muy exigentes Y nosotros hemos decidido que las vamos a cumplir Porque queremos hacer bien las cosas Pero claro Eso pues tiene una serie de cuestiones Es que es preciosa Ay, mira Hay alguien que quiere ver A Hansel ¿Dónde está Hansel? Pues vamos ya para adentro Mira Sí, ahora lo enseñamos bien Mira De los tres burritos que hay aquí El de la derecha El pequeñito Sí, el que está más detrás, ¿no? El primero es Benjamín Ok El de la izquierda O sea, el de la izquierda de la cámara Es Martín, que es el padre No de Benjamín, sino de Hansel Y el de la derecha es Hansel Y el de... El fondo... ¿Arriba? Es Gretel Este es el hermano de Hansel Ok Pues aquí está Este es el proceso que tenía con el de Nogal Porque el otro está lavándose Y entonces hay que hacer un apañigo aquí Porque esto... Es que tiene... El otro abrigo está lavándose Y bueno... No da tiempo a que se seque Y hay... Debo estar así... Hecha... Yo creo que habría sido mejor este para... Bueno... Ah... Igual las cintas estas se pueden apreciar O sea... Estar lavándose... Sí... Ahora... Ahora la haremos con el apaño Porque esto... Yo lo veo un poquito... Un poquito grande, la verdad Bueno... Debo la faja No os crucéis Necesita su premio Con timidez Porque ella es muy timida Bueno... Y estuvo toda su vida en el campo sola con su madre Su madre murió hace dos años El hombre que las explotaba era muy mayor Lo iban a llevar a una residencia o algo así El pobre hombre Y entonces pues los hijos... Pues no la querían Dame un trocito para Rita que me está pidiendo Ni siquiera se la quedaba gente para enviarla al matadero No la quería nadie Entonces... Bueno... Nos contactaron Una persona que lo conocía Y que nos conocía a nosotros también En las redes sociales Y bueno... Pues decimos a darle la oportunidad Hacía poco que había... Que había muerto Moni ¿Os acordáis de Moni? Era la superamiga de Rita Y Rita estaba muy triste y... Y me dijo... Bueno, venga... Hemos puesto un sitio para una burrita Y ahora son amigas Y ahora son amigas Y es que hay una manera muy especial De pedir la comida Y darme golpecitos Toma cariño Toma mi vida Muy bien Ya no tengo más Ya no tengo más Deja de darme Toma cariño Te voy a hacer aquí un apaño Que vas a estar guapísima Ya verás No te preocupes Es que Rita es como los gatos Que te dan así topetazos Para pedirte comida Sí Bueno... Preguntan si... Que por qué no todos llevan abrigo Porque la más mayorcita A los otros No hace tanto frío En realidad Ahora hace una temperatura Que estaremos a 12, 13 A 12 Pues por qué no Además Los jóvenes El problema Es que cuando están juntos Empiezan a morderse A quitárselo Lo rompen Lo destrozan Y al final se quedan todos sin abrigo Todos los abrigos por ahí Ellos acaban tragándose Entonces ellas Que son mayores Y lo respetan bien Y Juan y Nogal también Guay Vamos para ir Ah, se acuerdan de Moni Sí, claro Como no se van a acordar de Moni Hombre Era uno de los seres más maravillosos Que han pisado la tierra Bueno, pues ahora Vamos Vamos a entrar Aquí Y... Voy a quitar esto Es que lo llevo para trabajar Así que ahora no Voy a dejar por aquí Y ahora Y ahora Los burritos y caballos Y cabras de este lado Mira Mira Edu Preguntan si el Santo es visitable No, ahora mismo no nos dejan Y uno de los motivos Por los que nos vamos a cambiar No solo por eso Pero también En el nuevo terreno sí Porque Juan ha cumplido Las condiciones Que nos piden Muy exigentes la verdad Y ahí sí que nos permitirán Hacer la visita Pero aquí no Aquí no Directamente es que no nos da Pues mira También me preguntan ¿Dónde está Laura? A ver Por Laura No sé con qué está ahora mismo Pero La verdad estaba con Flor Ahora poniéndole las Las células y todo Vamos para arriba Esta es la caseta que salió volando Pero es la hemos reconstruido Más o menos Ahora tenemos que meterle una pasada Esto de limpieza ¿Qué pasa amigo? Mira Bueno Os voy a ir presentando La mayoría ya los conoceréis seguro Pero bueno Para quien no lo conozca Él es Aise Es Un caballo encantador Es el primer caballo que vino Tiene un ojo Espera Tiene un ojo de cada color ¿Lo oís? Precioso El es Manu Él vino en 2000 Creo que fue el primero de 2015 Porque tenía una rotura Espera Es que creo que soy un seguro Una rotura aquí A ver Esto lo tenía roto Y le soldó mal Le soldó así Tenía tres meses Y al final con muchísima rehabilitación Conseguimos No podemos ni hablar Esta chica tiene zanahoria Bueno pues nada Vamos a conocer más Venga Y estaban a punto de enviarla al matadero Era un ganadero Que en Álava Que en esa zona se come carne de burro Y tenía a Martín Es él Y a Rita Que está abajo Que bueno Le hemos puesto el abrigo Para criar burritos Para llevarlos al matadero Un buen decomiso Porque además Lo tenía en situaciones regulares Y conseguimos salvarle Pocos días antes de que le enviaran Hola mi amor Y además Rita vino Embarazada De 15 o 20 días De Gretel Que nace un año después Porque el embarazo de los burros Es muy largo Creo que me voy a ir Es porque Te vuelo a comida a todos Ahí sé Está ahí Con su ojo precioso Ahí sé que hay comida Mira Vienen a saludar Luna y a Zara ¿Os acordáis de Luna y a Zara? Voy a estar aquí con el grupo Uy Hola amor A ver si Bueno vean Como creen Tengo comida Pero es que no llevo comida A ver si no era Están Eso lo llevo a la breve Bueno Eres Manu El potrillo Para mí siempre Lo llevo a hacer un potrillo Vino con tres meses Con un caballo Y es que le Mira Le sigo viendo cara Y es un poco así Yo le sigo viendo cara De pequeño La verdad Burrito ¿Qué pasa? Bueno aquí están todos Súper Sí, sí Encantados de vernos Mi mano es un poquito más nervioso Ven aquí ¿Veis la carita de B? ¿Otrillo? Sí, sí, sí Nada Vamos a ir a seguir saludando Hola amor Alfonso Conci para los amigos O Jafes Azules Que ya vienen todos A donde vayamos A donde vayamos Bueno Pues vamos a seguir subiendo No llevo nada Mira, mira Promete Mira No llevo nada ¿Lo ves? Sala Ni yo, ni yo No podemos ver a Fonsi Preguntan por Natas y Yeti Que están ahí Están más abajo Él es Fonsi Vino Nada de bebé Uno de tantos Cabritos Que se quedan por ahí Pepe A él lo sorteaban Ay, que se me caen hoy Él es Pepe El mejor amigo de Fonsi Siempre están juntos Y nada Vino también Siendo muy jovencillo Era porque En un pueblo No me acuerdo Donde era el pueblo La verdad Es que ya se me olvidan Algunas cosas Sorteaban A un cabritillo Se lo podían llamar vivo Para Para matarlo en su casa Y comerlo Hostia Y nada Pues la Que era una Era una mujer así Pues con su hija Y Dijeron ¿Cómo lo vamos a matar? Entonces Nada Pues nos Nos conocieron Y nos están aquí Que tengo una oportunidad Mira, preguntan otra vez Yo quiero donar ¿Alguna cuenta? Sí, mira Porque Hay un botón Estábamos haciendo la prueba Se supone que hay un botón Que es para donar el santuario Pero si no está funcionando Luego miraremos a ver Por qué no ha funcionado En el texto En el texto como has puesto No, no sé Manu quiere ser Prefiero que salga él Claro En el texto como has puesto arriba De vamos a dar una vuelta Abajo están Están los Los enlaces Entonces En el Estar ahí Cuando hay un poquito de comida Siempre hay que estar Entre ellos Están los enlaces Para donar Y si Si en alguno de ellos No estuviera Yo creo que sí Que debe estar la cuenta En el de Haz una donación El primero es el de la campaña Y luego Besito con lengua Un segundo Un segundo Bueno Y Ahí en los enlaces Tiene que estar Seguramente Genial Hay muchos comentarios Voy leyendo Poco a poco Sí Hay gente a la que le funciona Y Hay gente que no le funciona Pero bueno Están los links Vale Quita amor Que yo no tengo niña comidita Para el lado Sí Un pedo Es que No